Bueno, les cuento que voy a hacer un unboxing, un unboxing como ustedes la ganan de entender. Voy a abrir detallitos que las seguidoras me enviaron y les voy a estar enseñando lo que me enviaron. Vamos a empezar, déjenme ver, por María Alejandro. Ella aquí me mandó un detallito para las uñas. Esto es Colorstrip. Me mandó una cartita que dice, hola tú, que espero que te gusten las uñas. Son convenientes para las manos que siempre están en agua. Bendiciones siempre, María. Instrucciones en la tarjeta. Oh, my God. The Colorstrip. Aquí está. Me encantó. Lo otro es The Jibara Collection. Oh, my God. Jibara Collection. Vamos a ver Jibara Collection lo que nos envió. Dentro de esta bolsita estaban estas pantallitas. Miren qué bonitas las pantallitas. La verdad. Qué hermosa. Vamos a ver. Gracias por dar alegría desde la distancia. Ahí está el número, ¿verdad? Este, si ustedes están interesadas en algo, hacen servicio de costura, todo lo que ven aquí, todo lo que dice ahí. Aquí están todas sus redes sociales, los números telefónicos, cómo contactarla. Oh, my God. Oh, my God. Qué esquisito. Vamos a ver por acá. Esto es The Jibara Collection. Vamos a ver lo que nos tiene. Vamos a ver. Oh, my God. Oh, my God. Mira esta t-shirt. Oh, my God. Para que te da el pretty. Chech, 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 las. Para que te da el pretty. Oh, my God. Lo Large. mira qué lindo atrás dice jibara collection esta también es de jibara collection vamos a ver que nos tienen por aquí la tarjetita igual una gorra miren que bella dice jibara oh my god me encanta el color dice jibara le mandaron un detallito a pulpo, pulpo lo voy a abrir por ti vamos a ver lo que le pasaron a la pulpo oh miran unas pantallitas vamos a abrir estas pantallitas que hermosa ay, espérense esto es esta pantalla no te recuerdas la pantalla la pantalla cae aquí adentro ahora hay que sacar fíjame, pantalla oh, ay, oh ok, ya la cogí oh, miren que lindas las pantallitas de jibara collection para jibara me encantaron bellas, hermosas gracias por el detalle a jibara collection así que vamos a preparar el próximo ay, este se pesa ay esto pesa esto es de sabori by saibi oh my god miren eso que está ahí oh my god o sea, ella me mandó a cocinar ella me mandó a que yo siguiera cocinando sazón con culantro y achote whey coriander anato para sopas arroz amarillo habichuelas beef for soup yellow rice bean and stew miren uuuh echame unos camaroncitos un pescadito porque esto debe saber este sabor y gourmet mojo mariné esto es como para marinar carnes etc, etc, etc es marito emocionante déjame leer un momentito tiene los nutrition facts los ingredientes donde se hizo escáner pero no tiene fecha de inspiración o sea, pues yo no sé si esto expira o no expira le preguntaremos a la creadora vamos a ver este adobo completo oh my god esta gente está maldita miren adobo completo o este viene con su envoltura adentro hay una carta que dice lo siguiente la carta dice aquí te envío nuestros sisolins espero que los enjoy them somos puertorriqueños y vemos tu canal nos encanta porque porque cocina right true ella parece que espanglish original en face bla en inglés está bien malo sabores paisalvis instagram sabores paisalvi caje caje algo así y yo y yo eneida días gracias shake well water behind uses o sea que esta botella es que mira o sea que esta botella es que venía en la bien brutal antes de usar oh my god de verdad que me encantaron todos los detallitos que me enviaron gracias a jibara collection por la camisa me encantó por la gore por las pantallitas gracias a sidebody by silbis de verdad este me siento bien afortunada de tener su colección espero probarla pronto hacer un videito con ellos para verdad dar mi opinión a ver si me encanta o que se yo etc etc también le damos las gracias a maría alejandro por su detallito de las uñas así que si quiere enviarme detallitos es bien fácil solamente tienes que motivarte ver que me quieres enviar si tienes negocio haces cosita etc 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 simplemente quiere que verdad salir en uno de mis videos este haciendo un unboxing este simplemente tienes que poner tu pincho p.o.box 211 New Britain Connecticut 06055 así que no olvides seguirme en todas mis redes sociales facebook instagram snacha tiktok youtube hello y no olvides activar la campanita para que seas la primera en ver los videos que subo así que dale che 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 hasta que te del tri comenta comenta que yo los leo